Como es sabido, el día de ayer se celebró el Día del Abogado, por lo que decidimos preguntar a los morelianos cuáles han sido sus experiencias cuando han solicitado de la representación de uno. Pues uno son rectos, la mayoría son bien, son tranzas pues. Pues uno que conozco nada más el que por ahí de vez en cuando lo ocupo. Pues sí, y aún así de repente siento que me lleva un poco al baile. Digo yo, si fuera abogado, pues trataría de ser recto. Digo, sí debe haber rectos, ¿verdad? Pero la mayoría no, son abogados trinquetes. Bueno, lo que legitima un abogado es llevar un juicio justo, obtener una resolución favorable, que no solamente sea favorable a los intereses de tu cliente, sino que sea favorable también para que haya una percepción en la sociedad de que se dicte una sentencia justa. Yo lo que te podría hablar es del tribunal, y creo que es una de las instituciones que ahorita está mejor posicionada en el Estado. Es la que genera mayor credibilidad y confianza. Bueno, hay de todo. Hay de todo, hay abogados que son muy rectos y otros que no lo son tanto, pero bueno, aprende uno a conocerlos. Luchar por la justicia, luchar siempre por la justicia, y evitar las trequiñuelas de esas que me estás hablando. Sí, la verdad, porque me doy a la tarea de con mis familiares ver una recomendación, sobre todo, para poder ver el caso. Por las recomendaciones de familiares o amigos, más que nada, y pues la gente los va conociendo y pues ya te dicen, no, pues ve con él, es bueno, o él no, porque no nos resuelve y ya sé. Pues así, con la familia sí, en realidad no ha habido malas experiencias, más que nada como que sí nos dejamos guiar por los demás. Mi papá en una ocasión ocupó abogado, y sí fue abogada mujer, y sí hizo bien su trabajo. Fue recomendación, y fue porque mi papá traía problemas con una persona que trabaja en el Ceres, entonces mi papá creyó que por trabajar en el Ceres, esa persona le iba a ganar el pleito, de alguna manera tenía palangas, y pues no, esta licenciada hizo su trabajo muy bien. Pues hay algunos casos, excepciones, que algunos sí se rescatan, y otros pues lógicamente, pues ni para qué mencionar esa palabra, pero se escucha mal, pero corruptos. Pues lógicamente en su forma de trabajo, lógicamente eso es, se ve luego luego los avances en cualquier caso que agarren ellos, pues lógicamente se van avanzando en sus avances, entregando lo que es, este, respuestas al cliente. Ese sería mi único, este, pues se llama, argumentos de cuando se ve la diferencia entre un buen abogado y un mal abogado. Pues básicamente por recomendaciones, como comúnmente se, este, ¿cómo se llama?, se recomienda uno, lógicamente pues en la familia, pues hay que tener un abogado, un cura y, este, pues se llama, un maestro, así como quien dice. La opinión de los morelianos es encontrada respecto a los abogados, sin embargo, en algo coinciden. En que es fundamental el pedir opinión a familiares o amigos al momento de elegir un abogado, de tal manera en que se pueda garantizar, o por lo menos tener mayor certeza, de que el abogado es honesto. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratin.